Voy a comenzar a cocinar amigos, voy a hacer raviolis, eran dos cachos que venían, dos partes más bien dicho Solamente voy a hacer una parte, estoy viendo que tal vez alcanza para tres personas Entonces las instrucciones aquí atrás dicen que le voy a poner a huervir, dejarlo tres minutos, no debo separar la pasta Y ya después ponerla aquí a escurrir y ponerle la salsa que le voy a poner, le voy a poner de este tipo Yo le voy a poner de esta salsa, así que a ver que tal queda, son raviolis rellenos de tres quesos, ajá sí Three cheese ravioli, aquí dice mini ravioli Me acuerdo que hace tiempo en Costco vendían unas que eran de, no recuerdo si eran de langosta o de que otra cosa Pero estaban bien buenos, pero ya no los venden, estos los compramos en Costco Y esta me parece que también en Costco venden de las grandotas, pero estas yo las compro en el super Así que hoy la otra vez ya no les mostré que compré en Marshalls, me compré una botella de esta para el aceite Así que voy a esperar a que el agua comience a hervir, echarlos y dejarlos tres minutos y después sacarlos Ya agregué la salsa amigos, perdón no les grabé, estaba platicando Estaba platicando por Whatsapp con mi hermana, lo voy a dejar aquí como unos dos, tres minutitos que comience a hervir Y después agrego los raviolis Raviolis aquí los tengo escurriendo Ya pasaron como tres minutos, hace que ya los agregue Lo estoy hirviendo así a fuego lento para que la pasta no se consuma tan rápido La pasta está muy espesa y eso que le eché más agua amigos Es para que lo tomen en cuenta Ahora le voy a dejar unos dos, tres minutitos más que siga hirviendo así a fuego, a fuego lento Y ya le voy a apagar Hoy les iba a contar, estas palitas, apenas me las compré también Me gusta porque no rayan los sartenes Los de teflón y así Entonces, y son más baratas y no contaminan, son de madera No como las de plástico Bueno, aún así tengo de las de plástico todavía Porque pues ya las tengo, pero me gustan más las de madera Ahora sí ya vamos a comer Fui por un poco de queso parmesano para echarle a los raviolis A mí me encanta, yo le echo un montonón al amigos Más queso que nada Sergio ya le echó un poquito pero ya se absorbió Y lo vamos a acompañar con jugo de cranberries El pequeñito ya comió, es por eso que nada más vamos a comer nosotros dos Así que amigos, provechito a ver qué tal sabe esto Ya es algo noche amigos, pero ando aquí haciendo mole Bueno, voy a hacer como tipo para tortas Les voy a mostrar cómo lo hago Bueno, ya obviamente el pollo lo puse a hervir con ajo y pura sal A alguna gente le echa cebolla, cilantro Yo nada más le eché como cuatro ajos más o menos Pero tú agrégale lo que tú quieras ¡Suscríbete al canal! Ando calentando el mole que hice ayer Hola amigos, qué tal, cómo están Hace mucho que no nos vemos, creo así de frente a frente Voy a tener un poco de visita Es por eso que ayer hice el mole Están tocando la puerta Hola amigos, buenos días Por aquí ya Ya nos vamos Se me cayó el gancho Ya nos vamos con mis pequeñuelos Hoy es sábado por aquí Y ya nos vamos a ir a la iglesia La primera vez que voy a llevar a Liam Liam no lo he llevado Entonces voy a ver qué tal Qué tal este Qué tal me va con él Es que es un poquito travieso Pero pues bueno Creo que hace un poquito de sol Disculpen amigos que no les he grabado mucho Pero es que han dado De unas pequeñas vacaciones aquí De los vlogs más que nada Pero sí ya A ver si al rato Mañana me pongo a editar Para subir los vlogs Así que vámonos amigos Espero que tengan un día Súper hermoso Muy bendecido Nosotros ya Nos vamos a llevar las llaves Ya llevo un jugo de Liam Me voy a llevar una cobijita Para Katherine Porque luego en la iglesia Hay Calefacción Aire acondicionado No calefacción Aire acondicionado Voy a estar un poquito Amigos se preguntarán Cómo bañas a Katherine La baño Aquí en esta tinita Le acabo de echar un poco de espumita Y Y así nada más amigos Es agua un poquito entre No está ni fría Ni caliente Está como que más Tibiecita que fría Está muy greñida la mujer Ignoren sus Cabellitos locos Su cara Es que como que Estaba quedando dormida Pero al final se despertó Entonces ahorita me pongo a jugar Con sus juguetitos Con ella Y después la baño Mira mamá Ay Mira un pedecito Y me dijo Vente vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu mamá Tin 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 Obedece a tu papá Tin 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 Y si lo haces el señor Tin 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 Larga vida te dará Tin 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 Obedece a tu mamá Tin 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 Obedece a tu papá Tin 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 Y si lo haces el señor Tin 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 Larga vida te dará Ya terminé de bañar Amigos Yo sigo cantando Esa canción Busquenla en YouTube Como el patito Juan Está bien bonita Escuchenla Les va a gustar Para sus nenes Mirenla Ya Ya la saqué de bañar Ya la saqué de bañar La gordita Ahorita la voy a sacar Ya me salgo del baño Porque ya me dio calor Ella comiendo ahí la toalla Ya salí amigos Ya me bañé Ya estoy limpia Ya huelo rico de nuevo Ojitos 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 Se está viendo el espejo Por eso voy por ahí Aquí Ignoran mi cabello Pero es con la leona Estoy leyendo sus comentarios Amigos Mensajes Gracias Qué lindas personas Por preocuparse Creo que me voy a ir a peinar A ver Espérenme Ya se despertó Esta cosita Más grande De que no se las he grabado Y buscaron Para ver más grande Miren Qué cosita Aquí la vean Ven Diles Hola amigos Ya estoy bien guiñuda Ya tengo mi cabello Más largo Soy toda una Rapunzel Ignoren mi outfit Amigos Ando bien podonga Pues qué griñitas Y Sergio hace rato Limpió el espejo Y véanlo Si se alcanza a ver Ahí como Katherine viene Y comienza a estarlo agarrando No, no quiere agarrar Pero comienza a agarrarlo Y ella lo ensucia Mi espejo siempre está sucio Por ella Por ella y por Leanne Más que nada Aquí les voy a enseñar Que ella quiere estar parada Ella está a la moda Con sus high waist Jeans Los jeans Hasta la cintura Este es super high waist Qué mamá Diles Hola amigos Ya me paro No Y ya se quiere parar sola Pero pues se va para enfrente Amigos Se imaginan No quiere que la esté agarrando Miren Entonces se empuja para enfrente Vamos a hacerlo más para atrás Para que te vean Más completita Y si está sentada Le doy los brazos Ahorita no Porque acabo de agarrar dinero Y llegó la comida que pedimos Por eso no ando agarrando de aquí Le doy los bracitos Le agarro las manos Y ya Ay qué pasó Anda de manos Y ya Bravo Y ya quiere este La agarro de los brazos Y se para solita ¿Qué pasó? Bravo 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 Que mi amor Andas de malas Andas de malas Cosita ¿Qué pasó? Diles Hola amigos Estoy molesta Porque mami No me había grabado En los vlogs A mí me gusta Salir en los vlogs ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Ay Ay No, no Mi serie No sé por qué Ay Ok Pues no No Está enojada La bebé Está enojada No quiero que mi mami me grave No quiero No me gusta No me gusta Que me grave Yo no quiero salir En los vlogs No Sinnoh No Se 고 I No